Mierda, pero... No hace mal la kawaii ¿Cuál man? El DJ No creo que esté... No creo que sea DJ Ah, el DJ de verdad O sea, no es que sea... Martín Carricks Es este Martín Carricks Es viejísimo ese track Muchillos ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Felicia indígena! El fucca aquí pretendo el cigarro Porque las escadas hacen todo lo que quieren Porque es una niña caprichosa Es una... Burger zorra No... Es una burger zorra Soy una burger zorra Solo admite la perra Pues sí Hay que ser honestos allí Sovia me gana Somos las seis Sonora 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 Sonora